La verdad, un auto, un auto vintage, si no es guitarra, no es amplificador, no es pedales, un auto vintage, si te gustan los autos, yo que sé, a mí me gusta la Chevy SS o un buen Torino, no te digo un Falcon verde porque acá en Argentina es como que te miran mal si va a ser un Falcon verde, pero un Chevy SS, un Torino, son autos que me encantan. Después, ¿sabés qué cosas viejas? Hablando de lo que es la industria de la música, realmente lo que vale la pena son un montón de cosas de la industria del audio profesional, consolas vintage, cintas abiertas, procesadores del año del pedo, que pueden ser compresores, ecualizadores, preamplificadores, micrófonos, que hoy en día tienen 2 millones de réplicas, hay micrófonos, los originales, por ejemplo, los, los, ay Dios, perdí la marca, no lo puedo creer, esperame que ya se me va a venir a la cabeza, los originales, los, bueno, no me va a venir a la cabeza, pero AIA hace réplica de los micrófonos, no me sale la marca ahora, ya en algún momento me va a venir, así cuando no piense al respecto, y por ahí AIA te hace uno, un clon de un micrófono, que suena increíble, que lo hace también Worm Audio, y cuando vas a las versiones originales de esos micrófonos, te cuestan, no sé, 20 mil, 30 mil dólares, cosas así, locas, que hoy en día se consiguen, ojo, pero hay que tener mucho cuidado con en qué estado están, es decir, si vas a buscar esas cosas vintage, ya de movida, hay que tener mucho cuidado con que, con el estado en el que se encuentran, porque todo eso vintage puede fallar, generalmente tiene que ir a un técnico para hacerle unas restauraciones, es complejo, es complejo realmente, pero me parece que son cosas que vale la pena seguir buscando para el que quiere cosas vintage, al que no le interesa lo vintage, bueno, que viva feliz, va a vivir mucho más feliz que el tipo boutiquero, esa es la realidad, con mucho más feliz y con más plata, esa es la realidad, pero yo en cuestiones de música, si no nos enfocamos en pedales, en guitarras, en amplificadores, etc., yo me enfocaría siempre, o le pondría una gran atención a todo lo que es equipamiento de estudios vintage, porque los micrófonos son increíbles, los viejos si están en buen estado, hay cosas que son maravillosas, las consolas, las clásicas consolas semi, las valvulares que por ahí usaron los Beatles, son un espectáculo, son súper básicas, pero tienen un sonido muy particular, que es realmente muy difícil de lograr de otra forma, y así vas a tener de todo, de todo, entonces es simplemente cuestión de hacerte la idea que vas a tener que gastar mucha plata, y vas a tener que enfocarte mucho en, nada, prestarle mucha atención al mantenimiento de esos equipos, porque yo te digo, esto lo veo con estudios que tienen por ahí consolas vintage, porque, nada, las compras, el estudio, vamos a un ejemplo claro, el pie que se vendió, ahora no sé cuál es la situación, en qué anda, pero bueno, la consola SSL que está en el pie, tiene problemas todo el tiempo, yo conozco de hecho uno de los técnicos que trabajaba, o no sé si sigue trabajando ahí, que es cliente nuestro, de paso, que es asistente y además es técnico, entonces se encarga de hacer el mantenimiento de la consola, porque todo el tiempo se le jode algo, todo el tiempo te deja andar algo en la pachera, o te deja andar alguna parte de un EQ, o un pre, o algo te deja andar, es increíble, cuando los equipos son tan viejos, por el simple hecho de estar ahí, las cosas dejan de andar, y las tenés que andar manteniendo, y tenés que tener a alguien que realmente sepa, que se ponga y que lo repare, entonces en algunas cosas es un embole, está buenísimo, decís, mirá, estoy pasando por esta consola, estoy grabando con este sonido, es increíble, y es la verdad, es increíble, a mí me parece maravilloso, ahora, cuando sos el dueño y te falla algo, y te querés matar, te enojas, y que el técnico, y que la plata, y que los repuestos, lamentablemente, cuando te gustan las cosas vintage, sabes que vas a tener que estar muy encima de lo que es la parte técnica, porque las cosas fallan, vos viste como es esto, que las cosas nuevas, nunca estás libre de que puedas tener algún error, que algo deje de andar, o que algo venga fallado, siempre puede pasar, con las cosas vintage, todo esto se acentúa muchísimo, y bueno, el puede fallar es, va a fallar, la clave es saber exactamente cuándo va a fallar, y te va a dejar a gamba, así que, nada, yo trato de no enroscarme mucho con las cosas vintage, para no tener que enojarme cada dos por tres, porque algo deja de andar, viste, por lo menos es lo que hago yo.